Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo me gustaría avisar antes de empezar el vídeo porque esto solamente es una introducción me gustaría avisar de que el vídeo va a tratar un poco de un montón de unboxings, un montón de cosillas, también de una review del iPad, un poco la opinión un poco del iPad que tengo yo ¿vale? un poquito por encima ¿vale? tampoco me voy a meter con cosas técnicas ni nada, no, simplemente mi experiencia un poquito con el iPad, que me parece simplemente maravillosa, o sea he descubierto además cosas que puedo hacer con el iPad que no me imaginaba, suena muy mal esto pero no va por ahí la cosa es que he descubierto muchísimas cosas, como por ejemplo el poder grabar tocando la guitarra incluso el poder tocar la guitarra para ensayar con auriculares sin molestar a nadie, como si fuera un amplificador también, bueno, hay un montón de cosas que he descubierto entonces, este vídeo va a ser un poquito largo por el simple hecho de que hay un montón de unboxings, hay un montón de productos para hacer unboxings hay, bueno, opinión, hay hay muchas cosas dentro del vídeo ¿vale? así que yo estoy del todo emocionado con todo esto o sea, con todos los unboxings con todo esto que os presento con lo que me he explayado más de lo normal y ha sido un vídeo un poco largo así que si os gustan los unboxings que de mi opinión y todas estas cosas cogeros con tranquilidad el vídeo mirarlo tranquilamente os voy a contar toda mi experiencia os voy a contar un poco si os recomiendo o no os recomiendo mis anécdotas que me han pasado o lo que sea y también movidas que me han pasado con algunas tiendas así que nada todo revuelto ahí en un vídeo sí señor así que nada espero que os guste ahora os dejo con el vídeo así que nada muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo estamos en un nuevo unboxing otro unboxing más ya sé que traje este mismo vídeo la anterior semana ¿vale? con otro con el mismo producto de Apple pero ya sabéis que hubo un fallo en el unboxing ¿vale? yo creo que nunca me había dado un fallo semejante en los últimos años y tuve que como regrabar mi voz por encima y da la casualidad que he devuelto esa versión del iPad que compré para comprarme otra que ahora explicaré por qué las razones mi análisis sobre el iPad y todas todas cosas los accesorios que he comprado para el iPad ¿vale? entonces esperar todo el vídeo porque voy a dar toda una opinión general de lo que he usado el iPad y si lo recomiendo no lo recomiendo ¿vale? muy bien empezamos ya deciros que vamos a empezar por los accesorios ¿vale? que es un poquito lo más a este joder bueno os lo dejo aquí y ya está y por supuesto una cosita a lo último del vídeo os voy a hacer un unboxing ¿vale? que grabé que lo grabé sin más lo grabé sin voz ¿vale? porque llegué un día por la noche no podía hablar porque no quería molestar a los vecinos evidentemente porque es de noche entonces lo grabé sin voz ¿vale? lo abrí y dije pues lo meto en un unboxing que haga por ahí lo meto ahí el vídeo mientras comento por encima y listo ¿vale? entonces hoy hay muchas cosas sobre todo de tecnología así que los que os guste la tecnología quedaos porque va a estar muy muy interesante este con este vídeo ¿vale? va a ser muy interesante muy bien empezamos la esto de aquí cable me he comprado una nueva gráfica bueno lleva tres días aquí en el punto de recogida de abajo me he comprado porque la mía me falla no me deja trabajar como debiera ¿vale? me está fallando el ordenador entonces estoy esperando llevo tres días yendo al al punto de recogida para decirle oye ¿me das la gráfica por favor? y me dicen no porque hay un problema muy bien pues yo tengo otro problema que no puedo trabajar es que me está dando mucha rabia ¿vale? he llamado hoy a la tienda me han muy muy amables ¿vale? me han respondido enseguida han visto que si hay un problema han contactado con el con el transportista y a ver si se soluciona hoy y puedo trabajar porque coño es que es mi medio de vida es que estoy pasando pues una semana bastante jodida porque no puedo trabajar literalmente no puedo trabajar y y me jode me jode mucho entonces bueno he pedido una nueva gráfica que haré el unboxing no sé si hoy la siguiente semana o no sé cuándo lo haré pero bueno lo haré y claro la nueva es la 2070 una 2070 creo que de Zotac me parece bueno leí que esa versión de Zotac de 2070 era bastante buena porque la refrigeración o sea que no se calentaba nada estaba muy bien ventilado y a mí en las gráficas me importa muchísimo muchísimo lo que es la refrigeración ¿vale? porque es que al final es lo que mantiene su su vida útil o bueno vamos a decir que lo mantiene en mejor estado ¿no? entonces pues eso entonces bueno sin enrollarme la actual tiene dos HDMI dos salidas HDMI entonces yo llevaba a la televisión y a lo que es mi otro monitor llevaba salidas HDMI lo que pasa que esta nueva no tiene más que un HDMI que puedo usar por ejemplo para la pantalla principal del ordenador entonces lo que tengo que comprar es un cable que cambie el DisplayPort a HDMI que es este de aquí como veis DisplayPort HDMI ¿vale? y por supuesto en Ultra HD de 4K que para los monitores me da igual porque son 1080 ¿vale? pero la televisión es 4K así que es interesante llevarlo 4K ¿vale? entonces he comprado estos que no son muy caros la verdad y simplemente pues eso metes el HDMI por ahí y eso conectas al ordenador y listo no tiene mucho más ¿vale? entonces he comprado creo que he comprado 2 creo ahí, ahí está uff que susto porque eran para 2 monitores ¿vale? tengo 2 y tiene la tarjeta gráfica tiene si no me equivoco 3 o 4 salidas de pantalla así que es cojonudo porque ahora bueno es cojonudo porque ahora puedo conectar directamente ¿vale? a las 2 pantallas sin tener que estar cambiando y todas esas cosas ¿vale? antes era un coñazo porque tenías que estar ahí cambiando ¿vale? entonces por cierto joder es que hay otra cosa que tendría que haber hecho un unboxing que tampoco dice y es que es un joder no me acuerdo de dar el nombre bueno la cosa es que tú metes un HDMI y salen 2 salidas de HDMI entonces con un botón puedes cambiar la señal a que HDMI quieres que vaya la señal entonces está guay porque puedo encender una pantalla u otra con un botón antes tenía que estar cambiando todo el rato el cable del pa 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 según a que pantalla quería llevar ¿vale? ahora simplemente con un botón cambio de de pantalla y es brutal y me he comprado otro que lo que hace es automáticamente te detecta que que HDMI está en activo ¿vale? y te lleva la señal de ese HDMI entonces tengo las consolas conectadas todas en ese joder no me acuerdo ahora como se llama bueno en ese cacharro ¿vale? sale la señal tanto al televisor como al monitor y entonces si conecto la Wii la Wii U la Xbox One la Play 4 lo que sea si conecto automáticamente la señal se transfiere esa señal y se me ven tanto en el monitor como en el televisor esa señal o sea ya no tengo que estar cambiando de HDMI de consolas y tal entonces super 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 interesante lo que son esos cacharritos que no hice unboxing porque yo que sé no sé no sé por qué no hice ¿vale? luego tenemos aquí otro que es un un conector que es USB tipo C ¿vale? a uno que es jack o mini jack perdón mini jack y otro USB tipo C ¿vale? que yo esto me lo compré ah sí me lo compré se me olvida me lo compré porque encontré una aplicación que para mí es la vida si funciona bien es la vida en el iPad y por eso es una de las cosas que me sorprendió porque no había escuchado hablar de él y es el iRig no sé cómo irá no sé cómo irá ¿vale? pero este aparatito se conecta mediante jack o el mini jack perdón aquí esto va al iPad y aquí conectas la guitarra ¿vale? con un jack entonces un jack es este este de aquí y el mini jack es el bueno el pequeñito ¿vale? entonces lo que puedo hacer es grabar con instrumentos digitales o con analógicos o sea metiendo la guitarra literalmente aquí puedo grabar pistas de audio puedo grabar incluso puedo tocar la guitarra y todas estas movidas ¿vale? y es brutal es que es brutal porque pues es como un mini estudio ¿sabes? y si no tienes la batería por ejemplo para grabar puedes grabarla espera un momentito vale señores me han llegado los paquetes que había pedido también oh otros unboxings muy bien muy bien muy bien muy bien joder estoy súper súper contento ¿vale? de hecho uno de los paquetes no os voy a enseñar bueno por ahora no os enseñaré porque es un regalo ¿vale? o sea que es un regalo no es para mí ¿vale? había pedido un regalo y el otro es un juego un juego que tenía muchas ganas de jugar madre mía pero no os imaginéis que ganas tenía de jugarlo ¿vale? y en Black Friday rebajó su precio tres veces de lo que costaba o sea a la tercera parte ¿vale? es brutal brutal entonces tengo muchas 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 ganas ya me está llegando todo así que guay guay me gusta me gusta bueno ¿por dónde iba? ah sí pues eso que podrías tener un estudio ¿sabes? con el iPad y para mí eso o sea solamente por eso ya me está mereciendo la pena el iPad ¿vale? entonces es brutal traeré canciones traeré grabaciones y por cierto el unboxing que vamos a hacer después que os he dicho que que iba a ser como grabado de la voz por encima son de estos cascos de aquí que son Tronsmart ¿vale? bueno sin más fui a Amazon vi los que mejor valoración tenían y menor precio ¿vale? andan sobre 30 euros y pues como veis son dos casquitos que se conectan por Bluetooth y bueno tú metes aquí y se cargan los cascos ¿vale? entonces había comprado simplemente para escuchar música para hacer deporte y todas esas cosas funciona bastante bien se engancha bastante bien a la oreja yo tengo una oreja súper rara que ningún casco se me sujeta bien y estos no sé cómo pero se sujetan bastante bien bastante bien entonces se escucha muy bien se sujetan bien y la batería no he llegado a gastarla por completo porque cuando metes aquí se cargan solas ¿vale? entonces no llegas a gastarla por completo entonces ¿qué pasa? que estos mismos cascos sin darme cuenta ¿vale? ahora me sirven para meter con Bluetooth al iPad y a la vez tocar la guitarra sin grabar nada pero tocar la guitarra tienes unos sintetizadores de amplificadores y pedales y todas esas cosas entonces tú puedes decir bueno quiero un sonido más clásico un sonido más rock un sonido más ochentero ta 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 y tocar la guitarra ensayar con tus cascos inalámbricos o sea es que no sé es como que he comprado todo un montón de cosas ¿sabes? y ahora con todo junto pues ostras puedo ensayar en casa con los cascos sonando como yo quiero que suene la guitarra y si algún día se me ocurre algún riff algún lo que sea interesante ¿sabes? grabarlo en el momento es que es brutal o sea ya os digo el iPad ya os comentaré después pero es que es brutal o sea muy 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 brutal ¿vale? entonces estoy súper súper contento porque esta es una forma para poder ensayar con la guitarra yo tranquilamente sin molestar a nadie y de una forma que encima puedo grabarlo si tengo alguna idea lo que sea puedo grabarlo en el instante es brutal para mí la música es o sea es casi mi vida ¿vale? entonces el tener este aparato el iPad ¿sabes? que no venía dirigido a esto o sea yo no había comprado el iPad para esto ni siquiera sabía que existía yo estaba para el trabajo para estas cosas y cuando vi esta aplicación tío me quedé alucinando o sea me quedé alucinando entonces wow tengo que probarlo este aparato no sé cómo suena ni cómo tal si funciona bien si tiene delay no tiene delay no lo sé pero lo que es la aplicación funciona muy bien he probado la aplicación del iPad y los cascos también así que solo me falta por ver este aparato si funciona bien o no funciona bien ¿vale? entonces súper ilusionado espero que funcione bien porque estoy súper súper ilusionado ¿vale? después de haber comprado 50 fundas aquí viene la funda definitiva que he comprado yo ¿vale? me gusta mucho esta cuesta 3 veces más que las otras que había comprado que costaban 10 euros esta cuesta 30 pero me gusta mucho porque no tiene bordes esto todo es magnético se pega muy fuertemente os digo que muy fuerte al iPad ¿vale? y la parte delantera también ¿qué pasaba con la anterior funda? y es que al tener bordes la mayoría tuve una funda que no tenía pero la mayoría tenía aquí también borde y no dejaba que se pegase y cargase el Apple Pencil ¿vale? entonces ¿qué pasaba? que tenía cada vez que quería cargar tenía que sacarlo de la funda y era un poco mierda ¿vale? y además así queda como un no sé queda como más premium queda y no es no es súper 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 caro hombre 10 pavos es mejor pero me refiero que no es una barbaridad como los que cuestan los de Apple entonces yo creo que me quedé con este porque me parecía el más interesante el más bonito el más el más todo entonces pues dije mira pues me quedo con este y devuelvo los demás y ya está y probé varias fundas y no es que estuviesen mal simplemente que lo del borde me fastidía bastante además que había uno también que el borde no encajaba perfecto y no me gustaba porque estaba forzando un poco ahí el no sé daba la sensación de que forzaba las esquinas del iPad y no me gustaba demasiado entonces este es cojonudo es súper súper bueno ¿vale? bueno estoy aquí ¡Woo! vale ahora solo falta que me llamen ¿sabes? y me digan oye la tarjeta gráfica ya puedo recogerla yo de puta madre vale entonces tenemos aquí ahora sí espero que si me veo a mí soy yo vale tenemos aquí la caja sin abrir oye digo una cosa como se me vuelve a joder el sonido porque acabo de grabar otro vídeo antes un tutorial si se me jode el sonido ahora es como algo no sé debería ser digno de estudio de Apple porque algo está pasando ¿vale? entonces debería ir bien el sonido así que nuevo iPad nuevo iPad chaval estoy súper súper contento ¿por qué? este es el de 256 gigas como podéis ver aquí 256 gigas que por cierto mira ¿os acordáis en el anterior unboxing que dije que tuve un problema con los puntos con esta casa ¿vale? que me tenían que dar unos puntos del producto no me daban me decían que yo compré sin puntos cuando yo había comprado con puntos bueno al final pues demostrando que tenía pruebas de que había comprado con puntos porque siempre que compréis algo medianamente caro ¿vale? o llaméis por teléfono siempre grabar las conversaciones siempre sacar fotos y vídeos de las compras que hacéis yo cuando estaba comprando el anterior iPad saqué un vídeo en el que hacía yo la compra y tenían los puntos asignados entonces yo les amenacé y les dije oye mira si no me dais los puntos yo tengo una grabación de cómo hago la compra con los puntos así que si no os denuncio ¿vale? entonces ¿qué pasó con este? pues que volví a hacer la compra volví a grabar los vídeos y no me dieron tampoco los puntos casualidad los productos más caros no te dan los puntos una casualidad pero bueno la cosa es que volví a decirles un chico muy majo en atención al cliente de Telefónica me atendió porque los otros vamos los que bueno no quiero enseñar a nadie ni nada pero vamos los que con los otros que estuve yo precisamente no es que fueran muy agradables pero el chico que me contestó muy 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 majo y le dije le comenté oye mira yo tengo una grabación donde compro con puntos y me dijo ah sí sí ha sido un error no sé qué y me puso amablemente los puntos antes de amenazarle también era muy majo ¿vale? no es por la amenaza que se puso majo sino que el anterior era un poco más así así ¿vale? y me colgaron varias veces y tal pero esta vez mira me tocó uno majo y tengo que decirlo o sea si hay que decir lo bueno y lo malo ¿vale? y también hubo otra cosa que que me tocó un poco la moral y es que no pude devolver fui a tienda y no pude devolver el antiguo iPad o sea me compré el nuevo y no pude devolver me dijeron es que los productos Apple no se pueden devolver y yo dije ah ¿por qué? porque en vuestra página no pone nada revisé toda la página fui a casa revisé toda la página enseguida o sea en cuanto en cuanto lo vi o sea en cuanto me dijeron revisé toda la página no ponía absolutamente nada les llamé por teléfono y les dije oye he revisado y mientras revisaba he grabado un vídeo de todas vuestras normas de las políticas y todas estas cosas y no ponía absolutamente nada de que no se podían devolver los productos Apple entonces al chico este muy majo le dije lo mismo le dije oye pues que he leído toda vuestra página y me dijo ah no 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 se preocupe es que en tienda a veces son un poco raros y bueno básicamente así un resumen ¿no? y me dijo tranquilo no pasa nada lo cogemos y ya está bueno no no me dio ningún problema pero sin más ahí quedó la cosa lo entregué y pues cogí el el de mayor capacidad que es este ¿vale? el de 256 os recomiendo que si tenéis el iPad para cosas como yo que son más productivas sea es que yo yo consumo mucho vídeo tutorial consumo mucho documentos de PDF bastante grandes de libros de arte de tutoriales de o sea sobre todo es que el iPad es para trabajo ¿vale? y luego como parte de ocio tengo unos cómics ahí pero aparte de parte de ocio es que lo que hago es leer un cómic y después los dibujo o sea como práctica entonces leo un cómic los dibujo leo un cómic los dibujo entonces es un sistema que cojo yo pues para que me resulte o sea repase un par de veces el cómic y también haga los dibujos entonces pues bueno sin más que si tenéis una forma de trabajar con el iPad que donde necesitáis archivos de peso tiene sentido que cojáis un poco el de mayor capacidad yo me di cuenta de esto bueno además de que yo cuando cogí el primer día metí los archivos básicos 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 de mi ordenador en el iPad y se me llenaron los 64 gigas que tenía dije ostras y no acabo más que o sea acabo de empezar ¿sabes? entonces supuso un problema para mí y por eso me compré este es bastante más caro este es bastante más caro y es una jodida pero sabéis también que Apple no deja expandir sus memorias con SDs o micro SDs o lo que sea ¿vale? entonces es una putada yo tuve un iPhone 4S que un día se me quedó ya sin espacio de 8 gigas se me quedó sin espacio y todo el rato todo el rato borre contenido para enviarle mensajes no le llegan mensajes porque no tiene espacio no sé qué me volví loco pero absolutamente loco entonces dije no quiero no quiero volverme loco con el iPad tampoco entonces si tenéis vuestro consumo es algo más ligero yo que sé o simplemente dibujar ver cosas cosas así pero no meter archivos grandes pues el de 64 puede estar bien ¿vale? pero si mínimamente ya empezáis a manejaros un poco con archivos pesados no tiene ningún sentido comprar el de 64 gigas ¿vale? entonces el de 1 Tera también está muy interesante pero tampoco es que no podía ir tan arriba ¿vale? entonces que eso que cuidado con el peso que compráis o sea con la memoria que compráis el iPad ¿vale? que es el peor punto del iPad es ese la memoria ¿vale? es el peor pero con diferencia porque en lo demás el iPad es un absoluto maquinón es un absoluto maquinón ¿vale? así que nada aquí tenemos lo que es el envoltorio vamos vamos a abrir que gustito que se abra bien es un gustito vale ahí tenemos ¿vale? voy a abrir la caja aquí abajo porque si no a ver si se me va a caer y no quiero que se me caiga no, no ya veis ahí ¿vale? es que es es súper bonito el iPad es súper bonito además lo cuidan o sea el diseño es súper premium hombre ya puede ser también con este precio pero ya veis muy guapo es lo mismo que el anterior es lo mismo pero con un vale pero con con más espacio ¿vale? he comprado gris oscuro gris espacial me gusta bastante la verdad ¿vale? y ahora fijaros fijaros como no se cae ¿vale? ¿lo veis? bastante bastante interesante la funda os digo también hice unboxing pero aquí tenemos el lápiz ¿vale? que funciona la presión del lápiz funciona espectacular para dibujar ¿vale? se pega bastante ¿vale? se pega bastante el lápiz ¿eh? o sea no es cosa que se te cae enseguida hombre a ver si lo arrancas pues se quita pero me refiero que no se quita enseguida enseguida y por último vamos a un momentito que no quiero manchar las cosas aquí a ver ahí estamos por último vamos a ver a ver esto vamos a ponerlo bien a mi me gusta cuidar muchísimo las cosas ya sabéis que bueno supongo que ya me conocéis del canal y todas estas cosas pero bueno sabéis que me gusta cuidar mucho 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 las cosas ahí estamos vale plastiquito bien puesto y aquí en lo que resta ahí estamos pues tiene un manual de instrucciones y todas estas movidas tiene un conector de estos ¿vale? un conector lo que es USB tipo C y esto ¿vale? entonces os recomiendo os recomiendo este cable ¿vale? que en Amazon no me acuerdo ni la marca ni nada no pone por aquí ¿no? bueno no sé la cosa es que es un USB normal y un USB tipo C para poder poner al ordenador aunque hay gráficas hay ordenadores hay tal que también se pueden conectar mediante USB C pero bueno yo como no tengo pues tuve que comprar esto esta marca en concreto no sé cuál es pero traen dos cablecitos de estos traen dos cablecitos este es el de un metro me parece y ahí tengo conectado el de uno pequeñito así uno súper pequeño y me diréis ¿para qué conectas el de pequeño? bueno por ejemplo tengo ahí al lado los USB entonces conecto y puedo poner ahí mismo la tablet entonces es súper cómodo el pequeñito y este de hecho lo tengo así atavo o sea uso el pequeño y después después si tenéis una una batería de estas externas que yo todavía no lo compré pero no lo he usado todavía ¿vale? pero joder si ponéis el cablecito pequeño a la batería externa ¡pop! lo conectáis y así para cargar pues también es más cómodo todavía el pequeño porque lo podéis incluso meter aquí dentro en este bueno en este caso en este saquico y y pues eso aprovechar para meter un cable pequeñito entonces ya digo últimamente he comprado cosas de tecnología que nunca nunca había comprado ¿vale? pero sí que un día bueno cuando fuimos a Roma ¿vale? me quedé enseguida sin batería de móvil ahora la batería del nuevo móvil es mejor ¿vale? que la anterior porque la anterior se gastaba relativamente rápido empezaba a sacar fotos y tal y me me duró unas 4 o 5 horas y cuando digo sacar fotos no creáis que saco el móvil y pap pap y ya está no 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 sé no sé cuántas fotos saqué en Roma sobre los 1500 fotos o 2000 no sé cuántas una bestialidad de fotos entonces claro se me gastó la batería entonces uno de estos hubiera venido genial por ahora no he usado porque normalmente pues no estoy largas temporadas o no salgo por ahí de un montón tal pero joder pues si algún día salgo a algún sitio por ejemplo en autobús que tengo que ir hasta Madrid o lo que sea que también cuando fuimos a Madrid en autobús bueno gracias a Dios que los autobuses de ahora tienen USB ahí arriba y pude conectar ahí el USB para escuchar música por el camino y tal pero claro fueron 6 horas que digo ostras si estoy con la tablet y lo que sea pues ahí conectarlo y carga a gusto ¿sabes? entonces bueno son cosas yo creo que útiles para la mayoría de gente que igual mucha gente no conoce o como yo decía va pues tampoco lo necesito pero luego hay ocasiones especiales que además son productos que no son muy muy caros o sea que que por 20 euros a mis padres también lo compré por 20-30 euros no sé no me acuerdo mis padres ya usan más para trabajo el móvil yo por ejemplo la tablet voy a usar para trabajo pero el móvil lo tengo más pues eso si voy a algún sitio para sacar fotos y para poco más por tenerlo por seguridad sin más pero el móvil no lo uso mucho entonces pues eso me sirve muchísimo entonces bueno pues nada ya veis aquí bueno tiene su plastiquito súper bien puesto tal o sea en cuanto a presentación no tiene no tiene rival está muy bien esto esto lo mismo sacamos aquí además esto está súper bien puesto me gusta mucho vale sacamos el cable ahí las puntas están aquí conectadas ahí estamos vale y nada con muchas muchas ganas de de colocar ya todas joder me jode mucho porque tenía todo ya las aplicaciones y todo puestas bien pero bueno haremos lo que lo que podamos para para que esto y ahora mientras hablo ya lo último os voy a poner el unboxing que hice de la de los cascos vale aunque se ve la luz un poco oscura pero para que veáis un poco lo de los cascos vale ha sido un vídeo bastante bastante largo lo que pasa que estoy entre muy ilusionado de hecho ahora voy a grabar otro vídeo con el unboxing del juego este y nada estoy muy muy ilusionado con el con las cosas ya me han llegado porque ha sido una semana de caos ha sido una semana de caos en el sentido de que he comprado muchas muchas cosas que algunas me han salido mal porque estaban mal en mal estado o hay otras que no no eran lo que había pedido había otras bueno la cosa es que he comprado un montón de cosas que he tenido que devolver entonces he andado muy a vueltas esta semana muy estresado además el ordenador me fallaba también además de que el ordenador me fallaba pues evidentemente no podía trabajar en óptimas condiciones ha sido una semana muy loca mucho estrés no he dormido apenas nada estoy muy reventado no he podido grabar vídeos espero que estos vídeos se graben bien porque hay fallos en el ordenador que no sé por qué me están ocurriendo quiero formatearlo eso sí he hecho la copia de seguridad del ordenador y poco más la verdad que con muchas muchas ganas de que me llegue la tarjeta gráfica dejarlo todo formateado el fin de semana para poder trabajar óptimamente de la siguiente semana para adelante y poco más espero que os haya gustado esta larga chapa este unboxing que os cuente ciertas cositas porque además de unboxing me gusta contar un poco lo que me ha ocurrido y es interesante entonces pues nada muy ilusionado espero que os haya gustado este vídeo supongo que ya habrá pasado el otro muy pronto muy pronto cuando tenga el ordenador bien me gustaría además con la 2070 que ya podré jugar a juegos ahí tochos en ultra bueno de hecho con la 970 que tengo casi todos los juegos que he jugado yo ahí en Steam los juego en ultra casi todos quitando los más más novedosos pero los juego en ultra eso sí en 1080 no 2K ni 4K ni cosas de esas pero muy interesante muy interesante la verdad entonces con el nuevo a ver si quiero jugar quiero hacer directos de Jack and Duster tengo ganas de hacer el platino de Jack and Duster de principio a fin ya lo tengo en PS3 pero quiero hacerlo en PS4 también porque es un juego que me encanta es súper 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 bonito ojalá hicieran un remake de Jack and Duster porque sea bestial también quiero jugar a Spyro lo que pasa que no he comprado todavía Hitman 2 tengo muchas ganas pero muchísimas ganas soy súper fan de Hitman pero es que este mes no me he pasado ni un solo juego bueno sí si contamos a Assassin's Creed que lo terminé el día 1 pero no es porque me lo pasas el día 1 sino que me faltaba solo terminar el juego el día 1 entonces por eso me lo pasé pero es que no he terminado ni un solo juego no tengo tiempo no tengo mucho trabajo además estoy ilusionado con los proyectos que os voy a traer dentro de poco espero que os gusten muchísimo porque es que va a ser para mí va a ser bestial eso sí va a tardar un poquito pero va a ser bestial y y nada espero que espero que valoréis todo esto porque estoy intentando grabarlo de la forma que puedo sin sin que me falle el ordenador espero que no me falle para que os por si ocurre después en el formateo algo para que tengáis algunos vídeos durante la semana así que nada ahora sí que habrá pasado todo espero que os haya gustado un like favorito os agradecería muchísimo ya sabéis por todo esto y compartir también y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós